Hola mi gente, realmente es muy grato volver a compartir otro video con ustedes y saber que si están viendo mis videos y en general el contenido de mi canal es porque realmente les gusta y quieren aprender más cosas del mundo del tatuaje. Hace unos días les pregunté qué querían ver en mi canal y realmente muchos de ustedes me dieron muy buenas ideas y se los agradezco. Sinceramente todo lo vamos a hacer y aquí con este video vamos a iniciar con eso. Después de haber subido el video de los errores de los cover up y si no lo has visto te lo voy a dejar por aquí para que puedas verlo una vez termines este video, muchos de ustedes comentaron y me escribieron sobre cómo hacer una cobertura. Gracias a que fueron muchas personas las interesadas, lo que hice fue buscar un lienzo que tuviera un tatuaje feo para cubrir y grabé todo el proceso. Así que aquí vas a aprender cómo se debe crear el diseño, cómo se trabajan las sesiones y cómo es el trato que le debes dar a la piel para que nuestra cobertura quede lo mejor posible. Te mostraré cómo este tatuaje se cubrió con este. Vamos a empezar con la creación del diseño en Freehand e iremos avanzando. Entonces empecemos con el video. Lo primero que vamos a hacer para realizar esta cobertura es aplicar abundante alcohol y rasurar la zona. Siempre es importante rasurar la zona para poder hacer nuestro diseño. Cuando yo creo el diseño en Freehand, tengo que tener un buen espacio limpio. Entonces rasuro un poco más hacia los lados de donde está el tatuaje. Como podemos ver, este es un diseño muy complejo de tapar, ya que en la parte central hay un tono muy oscuro. Una vez haya limpiado bien toda la zona del tatuaje, empiezo a hacer el diseño. Como lo había mencionado, con mi cliente acordamos en hacer una rosa con un diamante o una especie de joya en la parte de abajo. Lo primero que hago es tomar la base o en donde iría la rosa. Y en la parte baja hago la forma de gota, que de esta forma vendría ese diamante. Es importante medir el centro de este tatuaje para que nos quede obviamente bien cubierto, sin perder proporción. En nuestro diseño, en la parte baja, había unas flores, pero por lo que ya nos quedaría muy abajo el diseño, la voy a hacer a un lado. Esta es la geometrización de lo que sería el diseño. Es importante siempre trabajar con la geometría antes de sacar cualquier tipo de diseño o de detalle. Aquí voy a dejar unas pequeñas hojas como para que complementen el diamante. Una vez ya tenga todo lo que es la geometrización de los diseños o en donde van a ir cada objeto, es aquí donde empiezo a sacarle la primera capa de detalles a mi diseño. Cuando nosotros trabajamos en coberturas, tenemos que tomar el mayor espacio en blanco. Esta parte tiene una área oscura, que es donde vienen las hojas, y hacia afuera está clara. Esas partes nos permiten colocar un color mucho más claro, lo mismo que acá. Aquí en esta parte clara vendría lo que es el capullo de la rosa, para que la cobertura sea mucho más fácil de hacer. Aquí voy a colocar unas hojas. Y empiezo a sacar ya el diseño de adentro de la rosa. El diseño que estamos trabajando es un estilo neotradicional, entonces tengo que darle bastante detalle a la rosa sin perder la esencia del estilo. Como había dicho antes, esta es la capa para hacer un bosquejo. No voy a realizar ningún tipo de detalle. Aquí lo que voy a empezar a hacer es la distribución de los pétalos de la rosa. Tengo que ser consciente de las sombras que va a generar la nueva rosa. Y estas sombras son las que debo colocar en el tatuaje que queremos cubrir. ¡Suscríbete al canal! Aquí ya le empiezo a dar un poco más el detalle a lo que son las flores. Y voy colocando los detalles que quiera ir sumando al diseño. En este caso voy a cambiar de tono. Ya usé un tono muy claro. Ahora voy a usar un tono un poco más oscuro para ir definiendo el diseño. En este caso voy a empezar a sacarle la definición a las flores que están en la parte baja. Y así mismo le voy a dar un poco más de detalle al diseño. ¡Gracias! 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 En esta parte ya empiezo a realizar el detalle del diamante. Le voy a hacer un tipo de perlas como alrededor para que le dé un poquito más de fuerza al diseño. Esta flor va a ir encima del diamante. Por lo que aquí tendremos que bajarle el tono para que se vea más la flor. ¡Gracias! 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 Y hago este mismo procedimiento con la rosa. Puede que alguno de estos elementos cambie a medida que vaya tatuando. Porque mientras se tatúa podemos ir viendo en qué lugar se pueden ubicar otro tipo de detalle o se le puede agregar algún elemento al diseño. En este caso yo voy a usar un color más oscuro ya para darle los últimos detalles a mi diseño. ¡Gracias! 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 Eso es todo por este video. Espero te haya gustado. Yo sé que solo es el Freehan así que la siguiente parte del tatuaje la subiré muy pronto. si te gustó dale like déjame un comentario de que te pareció este video, suscríbete para que nuestra comunidad de aprendices crezca mucho más cada día, una vez más gracias por llegar hasta el final se les quiere muchísimo un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video Chau!